Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño. Creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar. Nuestros corazones me buscan. Vimos juntos el amanecer. Y el lago reflejó nuestro cuerpo. Juntos fuimos a caer junto al gran monte aquel que nos dio el amor. No puedo negar que me hizo daño. Que tu corazón huyó de mí. Ha de ser como la mañana, el día que te conoce. Ayer 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 y ayer 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 No es nada, tío Te odio un poquito